Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Estamos de acuerdo con la moción, nos vamos a votar a favor, pero queríamos plantear algunas cuestiones. En la exposición de motivos habla de todas aquellas medidas que contribuyan a proteger e incentivar el comercio tradicional. Yo creo que el mayor apoyo que podemos dar al pequeño y mediano comerciante es lo que he hecho en falta en la moción, aunque, claro, por supuesto, ustedes han planteado la moción como han considerado oportuno. Es la condena y la asengencia de la Comunidad de Madrid para que retire la decisión de liberalizar los horarios comerciales. Ya así que es porque esto sí que supone un ataque directo y sin precedentes al pequeño comercio. Y bajo nuestro punto de vista es el mayor apoyo que podemos realizar es intentar que esta ley, que todavía no está aprobada, pero que sí se ha presentado en los medios de comunicación, no llegue a aprobarse. En cuanto a este aspecto, Izquierda Unida ha trabajado en dos vías, en las instituciones y en la calle, con los colectivos sociales. En las instituciones, Izquierda Unida-San Sebastián de los Reyes presentó una moción que se hizo declaración institucional que todos los grupos apoyaron sobre los horarios que tenían los trabajadores de IKEA, de aquí, de todos los IKEA, pero en concreto de San Sebastián de los Reyes. Ayer tuve la oportunidad de estar con ellos, con algunos de los trabajadores, con algunos de los representantes sindicales de los trabajadores de IKEA y me mostraron su gratitud, no a Izquierda Unida, también a Izquierda Unida, pero, para qué sé yo, me encargué de trasladarla aquí de parte de los trabajadores de IKEA, de San Sebastián de los Reyes y de todos los trabajadores de IKEA, porque ellos creen que eso les puede servir en su lucha sindical, en su lucha laboral. Entonces, la hago extensiva a todos, porque así me lo hicieron saber. Y luego, en las instituciones, Izquierda Unida-Los Verdes, en la Asamblea, realicé una pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid en los siguientes términos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Comunidad de Madrid con la liberalización de horarios comerciales? Eso, en el plano institucional, es el trabajo que Izquierda Unida ha venido elaborando para apoyar al pequeño comercio. Y luego, en la calle, con los movimientos. Izquierda Unida-San Sebastián de los Reyes, el 30 de octubre de 2011, participó o apoyó, con mi presencia, una manifestación contra la precariedad laboral y la ampliación de horarios de apertura en los centros comerciales. Izquierda Unida-Los Verdes y la Comunidad de Madrid han mantenido reuniones con los representantes de COPIME, Comisiones Obreras, UGT y los comerciantes del Metro. Eso es lo que Izquierda Unida ha trabajado en este aspecto concreto de apoyar a los pequeños comerciantes, porque nosotros consideramos que, sin menospreciar lo que plantea esta moción, que no deja de ser un apoyo de comunicación a través de la revista de la plaza, el mayor apoyo que debemos hacer es que esta ley no salga adelante, o por lo menos intentarlo en las instituciones, intentarlo en la calle, con movimientos sociales y con los pequeños comerciantes y empresarios. Porque hemos de recordar que anteriores liberizaciones han supuesto una pérdida de empleo del 3% en el sector y el cierre de gran cantidad de pequeños comercios y medianos comercios. Eso lo vemos todos los días en la calle, la cantidad de pequeños comercios que han tenido que cerrar, también por la crisis, pero la liberización de los horarios comerciales, que ya se produjo y que se va a producir, han supuesto que no pueden competir de igual forma y con los mismos medios que las grandes superficies en las cuales se han liberalizado los horarios. Y luego es curioso, porque en países que muchas veces se nos ponen de ejemplo por parte del Partido Popular, que además lo han puesto de ejemplo hoy, como Inglaterra, Francia, Alemania, resulta que la regulación de horarios es una seña de identidad de estos países. Todo totalmente al contrario de lo que plantean ustedes, totalmente. Yo también me quiero comparar con Alemania en todo. Sueldos, pensiones, jubilaciones y en horarios también. Nos queremos comparar. Y además, si tenemos que congelar las pensiones cinco años, como hicieron los alemanes, las congelamos, pero el mismo precio, el mismo importe. Y vuelvo a la moción. Y luego hay otra cosa que tenemos que plantear, que es la conciliación de la vida laboral y la familiar. En un sector en el que el 53% de los trabajadores son mujeres, estas medidas que plantea, que ha planteado y que va a plantear, dando una vuelta más de tuerca en cuanto a la liberación de los horarios, no creo que sea positivo ni tanto para las trabajadoras ni para los trabajadores para considerar la vida familiar con la vida laboral. Porque aquí lo que se plantea es abrir cuantas más horas posibles mejor, que el pequeño comercio no pueda soportar, no pueda competir en igual de condiciones y con la idea de que abriendo más horas se va a producir una disminución en el comercio. Más horas, pues la gente se repartirá. Lo que sí, los pequeños comerciantes no podrán competir y las grandes superficies se llevarán el gato al agua, como estamos acostumbrados, que el pez grande se come al chico. Nosotros creemos que eso es realmente lo que hace falta, con independencia del apoyo en comunicaciones, el verdadero apoyo que necesita lo del pequeño comercio. Por ello apostamos, porque si no vamos a cercenar la viabilidad del pequeño comercio en detrimento y vamos a potenciar las grandes superficies. Nada más. Muchas gracias.